Estudia en Huracán, este 2022. Hola, les saluda Katia Osorio, estudiante finalista de la carrera de Sociología, Convención en Autonomía. Mi experiencia que tengo en el transcurso de los años compartidos en la Universidad Comunitaria Intercultural me ha ayudado tanto profesional como personalmente. La carrera de Sociología, Convención en Autonomía, vincula la aplicación del conocimiento científico con el conocimiento ancestral para el análisis y la transformación de la realidad, convirtiéndose en sujetos promotores del desarrollo con identidad y la transformación social. Por eso, yo les invito a que vengan y sean parte de nuestra gran Universidad Comunitaria Huracán. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe. Comunitaria Huracán.